...que han firmado para reintroducir este proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado. Esto, bueno, pues, le indica que Pedro Botella es un hombre persistente y que está firme en su meta de sacar adelante este proyecto de ley y que finalmente, bueno, pues, se le pueda devolver a las personas el 30% de lo que tienen en sus AFP, de lo que tienen ahorrado en base a lo que han cotizado durante los años que se han mantenido, pues, laborando de manera activa, de manera formal. Y la verdad es que el proyecto como tal, nosotros nunca lo hemos censurado. Nos parece un proyecto que inclusive en estos momentos de pandemia, pues, podría ser una solución a muchas situaciones, a muchas personas que tienen situaciones difíciles, difíciles, difíciles desde el punto de vista económico, ya sea porque hayan perdido su trabajo, ya sea porque tenían un negocio y lo han tenido que cerrar, ya sea porque el negocio que tienen, pues, ha bajado de manera sustancial sus niveles de ventas, en fin, que en sentido general, la economía familiar, la economía de las personas, ha estado muy deprimida durante todo este año ya que vamos a cumplir en pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto como tal, pues, a nosotros nos parece que puede ser positivo y que puede venir a paliar un poco la situación de las familias dominicanas. Y hay que decir, Julieta, cuenta con el respaldo de mucha gente. La gran mayoría de los dominicanos apoyan esa iniciativa de Botello. Así es, así es. El diputado Pedro Botello, que tenía una protesta convocada para el 27 de febrero, nosotros dijimos que la iba a desconvocar el día antes, y así ocurrió. Mira, hay otro proyecto con respecto a eso del 30%. Ajá. El diputado Víctor Suárez de Santiago está proponiendo que las administradoras de fondos de pensiones le presten a los dueños del dinero el 30% de lo que tienen ahorrado a una tasa baja de interés. O sea, que me presten el 30% de lo que yo tengo ahí y que me cobren interés por eso. Así es. Esa es otra, digamos que otra novedad que tiene que ver con este proyecto. Es nueva la propuesta de Víctor. No sé, no creo que esa propuesta diga, don Felito. O sea, que yo tengo mi dinero guardado, ¿verdad? Lo tengo guardado y yo ese dinero que es mío, que lo he ahorrado durante años, para poder acceder a un porcentaje del mismo, yo tengo que tomarlo prestado. Y pagar interés. Y pagar interés, no me jodas. Sí, no, a mí me parece que no... No, 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 no. Yo creo que el dinero tiene un valor per se. Y el dinero es una mercancía, ¿verdad? Sí. Ahora, yo pregunto, sí, pero yo pregunto, ¿para qué? Vamos a prestar el dinero, ¿para qué? ¿Cómo yo estoy de acuerdo con eso? Usted dice, mire, usted va a desarrollar una empresa, o usted tiene a través del Ministerio de Industria y Comercio un programa de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, a través de esos fondos que son suyos, o de los fondos que están ahí, se los vamos a prestar a tasa cero. Y este es el proyecto que nosotros le vamos a ayudar a ustedes a desarrollar para la generación de empleo y de riqueza. Ah, pero eso es otra cosa. Taza cero. Taza cero es una cosa. Willy, yo exijo, yo exijo, Willy, que la dejen hablar, por Dios. Dios, tú inclusive la limitaste, dijiste, bueno, brevemente, pues entonces ahí venimos con Rosendo, o sea, brevemente, que hable ella brevemente, algo que tú no utilizas nunca. Pero ahora, ni brevemente, coño, no la dejan hablar, machistas. Aquí no hay machistas, don Álvaro, sencillamente esto es un debate. Habló el que habló el hombre. De un tema interesante que ha puesto nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante, Julieta. Sí, entonces, yo decía, bueno, en principio, el proyecto, yo pienso que es válido, sobre todo en estos momentos. En estos momentos. Ya Botello logró poder reintroducirlo, porque logró que 45 diputados firmaran. Y también, otro dato importante, es que él plantea una variación en su reclamo. Es decir, él, al principio, el proyecto estipulaba que se le desembolsaran el 30% a las personas. ¿Verdad? El total del 30%. Eso fue uno de los puntos que tomaron las personas que se ven afectados en sus intereses con este proyecto, con este anteproyecto de ley, para atacarlo. Y muchos consideraron que esto podía, pues, traer situaciones a la economía general del país. Entonces, ¿qué dice el diputado congresista Botello, Pedro Botello? Bueno, que entonces, ese 30% se le pudiera desembolsar a las personas de manera escalonada. Lo cual también es una nueva propuesta dentro de este proyecto, que pudiera ser, pienso yo, más viable el mismo, a los fines de que pueda ser finalmente aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora bien, nosotros desde aquí le decimos al diputado Pedro Botello, que también, así como él, pues, ha estado analizando, digamos, que los pros y los contras, en este caso los contras que tiene el proyecto, o los puntos que son, pues, débiles del proyecto, y que han sido atacados, y ha tratado de, pues, fortalecer esa parte, y buscar una salida, una alternativa, que me parece bastante viable, que es la de entregar esos fondos de manera escalonada, que también revise las formas y la manera que tiene, que hasta el momento ha tenido para lograr sacar este proyecto. Entonces, yo pienso que ha sido un hándicam que ha tenido este proyecto, y que, bueno, ahora que ya a partir de que él, el 27 de febrero, pues, tenía un llamado a protestar, y que inclusive don Álvaro, en varias ocasiones, pues, le llamó, lo aconsejó, y le aconsejó que cambiara ese método en ese momento, que no era el momento apropiado para hacer una propuesta, el día donde el presidente iba a presentar sus memorias, y él lo acató, siguió ese consejo, bueno, pues, que analice también cómo va a seguir llevando a cabo su lucha por este proyecto. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.